¿Qué tal amigos de iPhone Solutions Monterrey? Mi nombre es Omar, un placer saludarles nuevamente y en esta ocasión traemos otro video muy bueno vamos a ayudarles a solucionar el error de imposible conectarse a App Store imposible conectarse a iTunes, a iBooks, etc. Este error primero que nada, una explicación rápida se debe o apareció alrededor de la madrugada del jueves todo el día de ayer viernes y hoy sábado sigue todavía debido a un error interno en los DNS de Apple entonces si nosotros queremos abrir App Store nos aparece esta leyenda que dice imposible conectarse a App Store aunque cerremos la aplicación nos sigue apareciendo lo mismo imposible conectarse a iTunes Store y iBooks también no nos permite abrirlo ¿Ok? Entonces vamos a solucionar este error es de una manera bien fácil, bien sencilla entonces primero que nada una recomendación primero chequen la fecha y la hora que sea actual que no esté modificada a una anterior ya que también muchas veces por eso da ese error como poderlo solucionar primero que nada nos vamos a ir a configuración vamos a irnos hasta mero abajo donde dice iTunes Store y App Store vamos a tocar en el Apple ID ver Apple ID nos va a pedir que ingresemos nuestra contraseña una vez ingresada nos aparece esta pantalla le damos ok cerramos todo y una vez que ya está cerrado todo abrimos nuevamente el App Store o la aplicación que queríamos hacer uso funcionando nuevamente el App Store vamos a hacer la prueba con iTunes listo ya se solucionó el problema de esta manera bien fácil y bien sencilla así que no lo duden si realmente les ayudó denle manita arriba a este video suscríbanse al canal para futuras soluciones futuras corrección de problemas en su iPhone, en su iPad, en su iPod Touch hasta aquí este video nosotros nos vemos en el próximo video suscríbete chao